Capítulo 8 La ladrona Sin apenas darse cuenta, las semanas fueron pasando y Hailey cada día era más responsable con sus nuevas tareas. Durante las tardes, cuando el calor era menos intenso, ella y Lori se turnaban para cuidar a los más pequeños, mientras que la otra salía de caza o de expedición a las ruinas con Jake. Aquella tarde, Hailey estaba con Danny y Emily haciendo la colada de sus viejas prendas, sin poder evitar jugar con la fresca agua del arroyo. Las nuevas condiciones de su vida habían hecho que Hailey se viera forzada a madurar de golpe, pero en situaciones como aquella, mientras mojaba a Emily que corría detrás de Danny en busca de su protección, su espíritu infantil salía a la luz. Las risas de los dos niños sonaban con Eiko entre las rocas, mientras ella les perseguía con un cubo lleno de agua. Después de divertirse durante más de una hora y haber terminado su tarea de limpieza, los tres volvieron al campamento, donde Jake y Lori acababan de llegar. —¿Cuánto rato lleváis lejos del campamento? La voz de Jake era dura y autoritaria. —No lo sé, hermanito. No hay relojes en el bosque. Emily rió la gracia de Hailey. Jake dedicó una rápida mirada de complicidad a Lori, que no tardó en reconocer la ropa recién lavada que sostenía Hailey en un capazo medio roto. —Danny y Emi, vamos a buscar un lugar con sol en la pradera para que la ropa se seque. Los chicos siguieron a Lori sin muchas ganas, intuyendo que algo no iba bien. Las defensas de Hailey se pusieron en alerta. —¿Es que no recuerdas que te dije la semana pasada? Jake sonó irritado. —¿De cuál de las doscientas órdenes y tareas que tengo que hacer me hablas? Él bufó mientras se pasaba la mano por su cabello castaño. —Hablo de la comida, Hailey. —¿Qué pasa con ella? —Mira a tu alrededor. ¿A que no ves la bolsa con las provisiones? Hailey fijó la mirada en la rama del árbol donde había atado la bolsa con las latas de comida y fruta. —¡No está! —¡Claro que no! Te dije varias veces que debías atarla a una rama para que los animales no se la comieran. Pero claro, al parecer, jugar en el arroyo con los niños es una prioridad en tu vida. —¿Es que acaso no eres consciente de lo que nos cuesta encontrar comida? Los ojos marrones de Hailey se aclararon, brillando con un destello verde de furia. —Sé perfectamente lo que había que hacer, y te juro que lo he hecho. ¿Acaso no recuerdas que yo también me juego el cuello entre las ruinas por una simple lata de tomate? —¿Y dónde está la comida? —¡Ah, claro! Un jabalí listo ha trepado al árbol y se la ha llevado sola. Hailey enredó los dedos en su trenza intentando contener su genio. —¿Es que acaso no te he demostrado ser digna de tu confianza? ¿Por qué no me crees? —Quizás porque te conozco demasiado. —¡Muérete, Jake! Hailey empezó a correr de vuelta al arroyo con las lágrimas de impotencia brotándole de los ojos. Para cuando la autoestima de Hailey ya se había recuperado un poco como para volver al campamento, la luna ya había ocupado el lugar más alto en el cielo, y Lori estaba repartiendo las pocas latas de comida que habían encontrado aquella tarde en las ruinas. —¡Hailey! Emily salió a su encuentro en cuanto la vio llegar y la arrastró hasta la piedra donde solía sentarse para comer. Hailey sonrió a la pequeña e ignoró el resto, dolida por lo sucedido. Lori le tendió una lata de atún completamente oxidada y Hailey la rechazó. —¿Es que no vas a cenar? —rugió Jake. —No —miro a su hermano desafiante. —Aunque no comas, no tendremos comida suficiente. Las reservas de emergencia han volado. Los ojos de los dos hermanos se encontraron con una fría mirada. —¿En serio quieres volver a empezar? Ya te he dicho que yo atero comida al árbol. Jake soltó una risa irónica. —Es verdad, yo lo vi —musitó Dani sin apartar la vista de su lata de atún. Lori miró a Jake, que se atragantó con su nueva frase sarcástica respecto a Hailey. —Al menos alguien está de mi lado —acarició la cabeza de Dani. —Yo también te he visto. ¿Cómo la atabas allí, en aquella rama? Emily señaló un árbol cercano y Hailey sonrió triunfal. —Entonces, ¿qué ha pasado con la comida? La expresión de Jake denotaba que quería que la tierra se lo tragara, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. —¿Habrá sido un jabalí listo que sabe trepar? Hailey se levantó sonriendo. —Buenas noches, me voy a dormir ya, puesto que mañana hay que buscar el doble de comida para recuperar la que ha desaparecido. Los ojos de Jake emitieron el mismo destello verde de rabia que el que tenían los de su hermana. Ante el ridículo espantoso de su falsa acusación. —Creo que deberías disculparte con ella. —La verdad es que te has pasado un poco. Jake resopló sin querer mirar a Lori. —Maldita sea, tienes razón. Entrecerró su rostro entre las manos y soltó un largo bufido. Lori acarició su espalda y sonrió. —Anda, llévale algo de comida y pídele perdón. Sin protestar, Jake se puso en pie. Cogió la lata oxidada de atún que Hailey había rechazado y entró en la tienda de campaña. —¿Hailey? —¿Ahora qué he hecho? —Lo siento, por favor, deja ya el sarcasmo. De verdad que lo siento. Los ojos sinceros de Jake desarmaron a su hermana. —Y yo siento que la comida haya desaparecido. Quizás la ha cogido un oso u otro tipo de animal. —Eso ahora ya no importa. Lo importante es que debo confiar en ti y olvidarme de nuestro pasado. Ella se sentó en su saco de dormir y empezó a deshacer su larga trenza chocolate. —La verdad es que eres un borde. Y tú una cabezona. —Sí, lo sé, es parte de mi encanto. Sonrió divertida. Jake se sentó frente a ella. —¿Me perdonas? —Prometo no volver a dudar de ti. —Claro que te perdono. Supongo que esto nos pasa por ser hermanos, ¿no? Él asintió. —Te traigo la lata de atún de la paz. Hailey empezó a reír a ver la lata oxidada. —No te tomes esto demasiado en serio, pero... Hailey miró al suelo. —A pesar de estar solos en medio de la nada, me alegra que estés conmigo. Eres mi única familia. Jake sonrió y la abrazó con fuerza. —Tan inónica y tan dulce. Esto no puede ser bueno. La risa melódica de Hailey inundó la tienda. —¡No estás sola! Lori intentó esconderse tras la sábana, pero Emily delató su posición. —¡Nosotros ahora somos tu familia! La niña corrió hasta Hailey y se abrazó a ellos. —Yo también quiero. Lori arrastró a Dani hasta ellos. Y empezaron a estrujarse unos contra otros entre risas y bromas. Los mechanes de cabello castaño caían al suelo con rapidez mientras Lori movía con destreza la navaja e igualaba el corto cabello de Jake. Hailey intentaba ser igual de hábil con el precioso cabello rubio de Dani, mientras Emily fruncía el ceño al ver los trasquilones que le había dejado en la nuca. Miró a la niña y se mordió el labio inferior. —Menos mal que solo tenemos un espejo. —¿Qué pasa? —Dani sonó angustiado ante el comentario y la gran cantidad de pelo que había en el suelo. —Nada que el tiempo no arregle. Hailey le cogió por los hombros y movilizándole para seguir con su tarea. Emily miró a Dani sonriente. —¿Estás guapo? Dani se sonrojó y la pequeña empezó a correteer tras una mariposa que revoloteaba por los alrededores del campamento. —Creo que deberías afeitarte otra vez —observó Lori concentrada. Jake se pasó la mano por el mentón y acarició su espesa barba. —Es verdad —resopló—, creo que esto es lo que me has hecho de menos de mis catorce años. No tenía que afeitarme. Lori y Hailey empezaron a reír mientras Jake se levantaba y se dirigía a la tienda de campaña para buscar la mochila, que contenía las cuchillas y navajas de afeitar que había conseguido rescatar de las ruinas. Se quedó quieto como una estatua en la entrada de la tienda. Se giró lentamente y sonrió a Lori, que no podía quitarle los ojos de encima. —¿Sabes? Creo que me dejaré barba. Me da un aspecto de náufrago que me gusta. Rodeó la cintura de Lori por la espalda y le susurró algo al oído. —Tú verás lo que haces, pero a mí no te me acerques así de peludo. Intentó sonar divertida y empezó a recoger a gran velocidad las toallas y las navajas que había usado para cortarle el pelo. Antes de que Hailey formulara en voz alta su sorpresa por el extraño comportamiento de su hermano, Jake se le acercó y pasó la mano por el cabello recién cortado de Dani. Sígueme el rollo y sonríe. Nos han robado los sacos de dormir y es posible que nos observen. Susurró cerca del oído de su hermana. —Por hoy creo que ya está bien de sesión de peluquería. ¿Qué os parece un baño en el arroyo? Dani y Emily vitoriaron emocionados. —Lori, ve tirando con los pequeños mientras nosotros terminamos de recoger. Ella sonrió, intentando que el nudo que se había formado en la boca de su estómago no se hiciera visible en sus acciones. Sabía que debía llevar lejos de allá a los niños para ponerlos a salvo. —¡Vamos, chicos! ¡Os he hecho una carrera! Los niños empezaron a correr hacia la senda que llevaba el arroyo, seguidos de Lori, que intentaba parecer animada. Jake y Hailey se arrodillaron para recoger un par de cepillos de pelo del suelo. —¿Llevas el tirachinas? —Sí, dos piedras, tal y como me has enseñado. —Perfecto, vamos a levantarnos fingiendo ir al arroyo. Nos esconderemos en el bosque y esperaremos a que los ladrones ataquen al campamento. Los ojos de Hailey mostraron su preocupación, pero se puso en pie y se encaminó hacia la bolsa de comida que había colgada en una rama baja. —Jay, ¿colgamos la bolsa aún más alta? Él la miró sin saber cuál era su intención. —Lo digo porque si vuelve a venir el oso que nos dejó sin comida la última vez, cuando más alta esté la comida, más segura estará. Él sonrió. —Ven, te ayudaré para que puedas trepar hasta esa rama. Cogió a su hermana por la cintura como si ella no pesara nada y Hailey trepó hasta una rama gruesa por la parte más alta del árbol. Se deslizó con cuidado por el tronco, ató la bolsa y bajó hasta las manos de su hermano que volvieron a sujetarla. —Ya está, y ahora le sonrió con complicidad. —¡Una carrera hasta el arroyo! Ambos empezaron a correr dejando a solas el campamento. Apenas habían avanzado de 50 metros cuando se adentraron en el bosque que lo rodeaba y volvieron lentamente, ocultándose entre la frondosa vegetación. Permanecieron en silencio tras unos árboles con vistas a la bolsa de comida, hasta que una joven de la edad de Hailey apareció con pasos sigilosos. Tenía el cabello negro como la noche y su piel morena le daban un toque exótico. Jake sacó sus tirachinas del bolsillo y Hailey le imitó con movimientos lentos y cautos. La chica empezó a trepar con la habilidad de un gato por el árbol hasta que alcanzó las provisiones. Jake no dudó un instante en dispararle en su mano, que se apresuraba por deshacer el nudo. La chica emitió un grito apagado, se llevó la mano al pecho y perdió el equilibrio precipitándose al suelo. —¡Quédate aquí! ¡No salgas hasta que vea que estás sola! —susurró Jake antes de ir junto a la joven, que parecía medio inconsciente. Al ver a Jake y su gran altura, la joven se incorporó con dificultad e intentó huir, pero él la retuvo cogiéndola del brazo con fuerza. —¡No me hagas daño, por favor! —¿Por qué nos estás robando? La chica empezó a llorar y Jake sintió lástima de ella. —¡Los niños tienen hambre y estamos solos! ¡Por favor, déjame ir! —sollozó. —¡No te vamos a hacer daño! ¿Por qué no nos has pedido ayuda en lugar de robarnos todas nuestras cosas? Los grandes ojos negros de la chica suplicaban clemencia, mientras intentaba zafarse de la mano de Jake. De pronto saltó sobre él un chico rubio de complexión fuerte, inmovilizándolo en el suelo, y empezó a golpearle sin que Jake tuviera mucho tiempo para reaccionar. La chica se secó las lágrimas y empezó a trepar por el árbol, con una fría expresión en el rostro. Había estado fingiendo para ganar tiempo hasta que su compañero la rescatara. Hayley, escondida entre los árboles, empezó a temblar presa del pánico, mientras veía impotente cómo el chico rubio propinaba puñetazos en las costillas de Jake, que intentaba defenderse sin demasiado éxito, ya que las piernas de su contrincante le presionaban los brazos contra el suelo. Sacó temblorosa el tirachinas y las dos piedras, y cogió una gran bocanada de aire para intentar serenarse. «Puedes hacerlo. Sabes que puedes hacerlo», se dijo a sí misma intentando infundirse valor. Apuntó directamente a la cabeza del chico rubio, contuvo el aliento y disparó un certero tiro que le noqueó al instante, haciendo que cayera sin sentido sobre Jake. La chica que ya había conseguido coger la bolsa de comida empezó a mirar a los alrededores en busca del ataque, pero Hayley estaba muy bien escondida y era invisible. Seguro de sí misma, apuntó a la cabeza de la ladrona, y en cuestión de segundos cayó sobre unos arbustos perdiendo, al igual que su amigo, el conocimiento. Hayley salió a socorrer a su hermano, que luchaba por quitarse de encima el peso muerto del chico rubio, y suspiró aliviada al ver que las heridas de Jake no eran demasiado graves.